... Hoguera de San Blas, con retraso. 8 de febrero de 2019. Reino de España, pueblo de no sonascencia. Invierno. 2019. 2019, en alerta 4 por atentados yihadistas. Reino de España, sin restablecer aún el orden constitucional en las provincias de Gerona, Barcelona, Lérida y Tarragona, tras el golpe de Estado de los nacionalistas catalanes, ladrones y traidores a la Carta Magna. Y gobernando aún no elegido y ahupado por los más hijos de puta enemigos de la patria, aún en paz. Adiós, gracias. 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 Gracias.